Estás escuchando al rey del antro, DJ Asiel Wesley ¡Suscríbete! 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 FIFA la fiesta FIFA la fiesta If you got a bad ass, get your hands up If you got a bad ass, get your hands up There's only one 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 Into the speaker There's only one Into the speaker There's only one There's only one Two properties One Two One Two locally ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!